Más o menos dos meses por una gira que hicimos en Sudáfrica estuvimos tocando en un festival que se llama Toffee Festival que organiza un estudio de diseño gráfico que es de allá y bueno Buena onda y un Y bueno... Y bueno... en nuestro propio estudio y terminando de mezclar en Buenos Aires Bueno, ahora es momento de conocer la hora del sabor